Santiago Moreno Rius es uno de los menores con que el jefe de la mafia pederasta, Carlos Fabra Carreras, se deleitó sexualmente, ofreciéndolo como a los demás niños para el deleite sexual de sus lacayos invitados. Los niños eran la nota especial para amenizar la orgía sexual de la fastuosa fiesta. Por la denuncia de Santiago Moreno Rius, el día 20 de noviembre de 2003 se incuaron las diligencias previas número 2373 barra 2003 en este mismo juzgado número 4 por el mismo juez instructor y por los mismos hechos que denuncia la menor X y que dicho juez ya conocía personalmente al haberle tomado manifestación cuando denunció este asunto en las diligencias previas 2373 barra 2003 de este juzgado número 4. Este juez conocía, nota de técnico preocupado, este niño, ahora ya adulto, tiene una cicatriz en su ano que un forense puede concluir que se produjo cuando Santiago era un niño. La cicatriz en el ano por el desgarro sufrido por abusos sexuales y provocada por el jefe Carlos Fabra Carreras durante la orgía sexual que tuvo lugar en la fiesta antes referida. El jefe, así le llaman sus lacayos, se llama Carlos Fabra Carreras, eterno presidente de la Diputación de Castellón, eterno presidente del Partido Popular de Castellón y eterno presidente de todas las presidencias habidas y por haber de la provincia de Castellón. Se podría comprender que el anterior gobierno de España, cuando gobernaba el Partido Popular, que se le diese al señor Fabra manga ancha para hacer y deshacer en su personal feudo que es la provincia de Castellón. Votos son votos. Cuando hubo el cambio de gobierno por el Partido Socialista, había esperanzas de que la luz de la justicia iluminara la provincia de Castellón. Que lamentablemente estas esperanzas nuevamente han sido frustradas, por el momento, y no hay luz de la justicia, gobierne quien gobierne, pederastas los hay en todos dos bandos. Los terroristas a los que nos referimos no ponen bombas, no hacen ruido, sus acciones no son publicadas en los medios de comunicación, pero sí son una organización armada, asesinan mucho más que ETA, secuestran, amenazan de muerte con pistolas, hacen negocio con sus víctimas. Esta forma de terrorismo se llama terrorismo sexual infantil silenciado. Que este gobierno español tiene conocimiento de sus actividades en la provincia de Castellón y se sigue silenciando. El Estado español tiene un grave problema. En nombre y representación de las hijas X y Y de Reinaldo Colás, denunció nuevos hechos relatados por las menores, incuándose las diligencias previas número 2538-2003 del juzgado número 1 de Amposta, en Tarragona, que se inhibió del conocimiento de este procedimiento a favor del juzgado decano de Vinaros, incuándose el 15 de marzo de 2004 las diligencias previas número 344-2004 del juzgado número 4, que sin haberse realizado ninguna diligencia, se adjuntaron a las diligencias previas 2373-03 antes comentadas del mismo juzgado número 4 de Vinaros, por ser hechos de la misma naturaleza, que igualmente no se investigaron los hechos de estas denuncias, al estar nombrados como presuntos implicados en los delitos de pederastia el jefe, Carlos Fabra Carreras, y sus respectables lacayos. Denuncia a esta y otras que en los juzgados de Vinaros son controladas por los lacayos del jefe Carlos Fabra Carreras, que utilizando sus maliciosas influencias en estos juzgados se encargan de silenciar los delitos de pederastia y que no les dé la verdadera luz de la justicia. Nunca se ha realizado ninguna investigación completa y exhaustiva, y a pesar de que fue ordenado por la Fiscalía de la Audiencia de Castellón el 13 de abril de 1999, en las diligencias de investigación penal número 32-99, ordenando el fiscal Antonio Gastaldi Mateo que se investigaran los hechos delictivos contra la libertad sexual, en la masilla más del Collen Rossell, Castellón, el bar España de Benicarlo, y la residencia de menores Weissmaestrat de Vinaros. La menor X relata a los policías judiciales que ellas fueron testigos presenciales del asesinato de un niño en forma de ritual, que obligaron a participar en él a otros niños. En este acto diabólico, todo ello ha ocurrido en la masilla más del Coll de Rossell, propiedad de Giuseppe Farina. La verdad de estos hechos no se ha investigado nunca. Se expone en este escrito parte de lo actuado en los juzgados de Vinaros desde el 7 de abril de 1997, demostrándose que la medida cautelar dictada por el juez instructor en las diligencias previas 457-04 del juzgado número 4 de Vinaros es de una ilegalidad sin precedentes, siendo este un procedimiento prefabricado con el fin de silenciar, desviar y confundir la verdad sobre el terrorismo sexual infantil y silenciado de la provincia de Castellón. Hacemos un breve repaso de algunas de las denuncias interpuestas en los juzgados de Vinaros por niños y niñas víctimas de corrupción sexual infantil. Primero, con fecha 13 del 12 de 2001, María Jesús Moreno Jiménez interpuso denuncia a la Fiscalía de Menores de Castellón, diligencias preliminares número 1539-01, dándose traslado al juzgado número 2 de Vinaros, y con diligencias previas número 04-2002, del juzgado número 1, aportando 21 folios manuscritos. En ello se expone los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Nunca ha sido investigado. Segundo, con fecha 14 del 11 de 2003, Santiago Moreno Rius interpuso denuncia, previamente, ante el fiscal jefe Javier Arias Ochoa, aconsejándole a este que lo hiciera en los juzgados de Vinaros, incuándose en el juzgado número 4, diligencias previas 2373-03, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Tercero, con fecha 5 del 12 de 2003, Javier Reyes Cogolludo, en nombre y representación del menor Alberto Hernández Calvo, interpuso denuncia, recayendo en el juzgado número 3 de Vinaros, con diligencias previas número 300-2004, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Cuarto, con fecha 25 del 2 de 2004, José Manuel Hernández Calvo interpuso denuncia, recayendo en el juzgado número 3 de Vinaros, acumulándose a las diligencias previas número 300-04, realizando ampliación de denuncia ante la policía local de Chilches, el 22 de mayo de 2005, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Quinto, con fecha 4 de marzo de 2005, Javier Reyes Cogolludo, a petición de la menor Mari Carmen Moreno Rius, interpuso denuncia en el juzgado número 3 de Vinaros, diligencias previas número 300-2004, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Sexto, con fecha 13 del 4 de 2004, Ana Ferreras Prats y Domingo Maura Comas, en representación de sus hijos Domingo Maura Ferreras y Miguel Ángel Maura Ferreras, discapacitado psíquico provocado esto por los hechos que denuncian, interpusieron denuncia en el juzgado número 2 de Vinaros, acumulándose a las diligencias previas número 300-2004 del juzgado número 3, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Séptimo, con fecha 22 del 4 de 2004, David Moreno Fernández interpone denuncia en el juzgado número 4 de Vinaros, dándose traslado de esta al juzgado número 3, diligencias previas número 300-04, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Octavo, con fecha 14 del 4 de 2004, Marianne Birkenhauer, madre de dos menores, Dennis Birkenhauer y Svenja Birkenhauer, de nacionalidad alemana, interpone denuncias en el juzgado número 4 de Vinaros, dándose traslado de esta al juzgado número 3, diligencias previas número 300-2004, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Noveno, con fecha 27 del 9 de 2005, Francisco José Moreno Rius interpuso denuncia para esclarecer los hechos que se juzgaban en el juzgado número 3 de Vinaros, por los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. Décimo, con fecha 23 del 3 de 2004, se incuaron las diligencias previas 518-2004, que a petición del menor, por miedo a las represalias que podría sufrir su familia, aporta a la policía judicial de Vinaros ocho documentos manuscritos para su investigación. Uno de estos manuscritos pertenece a Javier Félix Macho, que en él denuncia los mismos hechos que relata la menor X ante los policías. Tampoco ha sido investigado. En este procedimiento prefabricado, interviene activamente en la acusación de inducción o la denuncia falsa contra el reconocido a nivel público de la provincia de Castellón, como íntimo amigo y defensor personal en asuntos judiciales, el exfiscal jefe Javier Arias Ochoa. El prejuicio causado a los niños, víctimas de la corrupción sexual, es doble. En primer lugar, cuando los niños eran utilizados como el producto en el negocio de prostitución y pornografía infantil. En segundo lugar, al estar traumatizados por la impotencia de saberse indefensos y rechazados por una justicia que priva a estos niños de sus derechos más elementales, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española, que no han obtenido la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos. En estos casos se ha producido una grave indefensión. ¿Estado de derecho? La actuación de los juzgados de Vinaros es totalmente antidemocrática e inhumana, que necesariamente se tiene que denunciar ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. El encubrimiento y corporativismo de los grandes delitos de pederastia denunciados hacen necesaria que, por profesionales de la ley y el orden, ajenos intereses personales en la provincia de Castellón, la investigación exhaustiva de los asesinatos de varios niños que podrían haber pertenecido a la residencia de menores Weissmestrat de Vinaros y otros lugares, según los testimonios de los menores que han sido testigos presenciales de los hechos y que se han denunciado ante los juzgados de Vinaros.